Hola, muy buenas tardes. Antes de nada, agradeceros vuestra asistencia. Agradecer la asistencia hoy a todo un experto en nutrición, en educación de hábitos saludables y de entrenamiento, Javier Angulo. Desde el Ayuntamiento apostamos por el deporte, la vida saludable y esto es un ciclo que vamos a intentar mejorar cada año en cuanto a apuesta por el deporte y en este caso a charlas tan interesantes como la que nos va a ofrecer hoy Javier en cuanto a lo que es, los hábitos saludables en la vida y desde luego un hábito importantísimo en la vida es la nutrición como todos ya podéis conocer. Javier, pues como ya os he comentado es un experto catedrático en nutrición, en educación física, no me sé todo porque es muy extenso su currículum, como ya sabéis también sus apariciones en Tierra de Navarra son frecuentes en blogs y en todo tipo de charlas y eventos. Y nada, pues os dejo con Javier y esperamos que os guste la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mirad, la charla va a tener como varias partes, una parte más dedicada a los hábitos nutricionales y una segunda parte más dedicada a la parte deportiva. Tampoco voy a profundizar en lo que es el deporte de alto nivel, aunque después al final cada uno si tiene preguntas concretas sobre algo que le interese, las hace y yo las resuelvo. Pero antes de empezar con la charla, una compañera va a hacer una introducción sobre lo que la sociedad nos está ofreciendo en cuanto a la nutrición y el reforzamiento de lo que nuestra filosofía de hábitos saludables dice. Entonces, sube para casa de ahí y habla de ese tema. Buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del libro Alimentarse con sentido común de Javier. En el libro de Javier nos vamos a encontrar con unas partes muy importantes. La primera es, vamos a volver a aprender todo lo que hemos olvidado. También vamos a aprender conceptos básicos de nutrición, vamos a derrumbar mitos que nos han estado vendiendo durante estos últimos años en la sociedad, vamos a encontrar pirámides nutricionales auténticas y vamos a ver casos reales donde toda la filosofía que pone Javier en el libro, cómo ha funcionado con diferentes personas de diversos ámbitos. Luego una parte súper importante, cómo es la actividad física y también cómo influye la economía en la salud y la nutrición. Para empezar, ahora vivimos en un mundo donde el internet y las redes sociales ocupan nuestro mayor tiempo. Esto ha dado paso a los llamados influencers, personas que son conocidas y seguidas en muchos ámbitos de la sociedad y a los que la gente sigue y copia sus estilos de vida. Estas personas los han utilizado como herramienta para llegar las multinacionales. Yo ahora me voy a centrar en las multinacionales, pues como son Coca-Cola, McDonald's o KFC, para ver estos ejemplos. Coca-Cola decidió utilizar para llegar a los más jóvenes a un ícono como es Selena Gomez, pero también está llegando a madres con la youtuber Verdeliz de Pamplona, en la que tiene siete hijos y parece que tiene una vida idílica y en la que dice que dar Coca-Cola a sus hijos no está mal. McDonald's utilizó la imagen de Samantha Villar, es una de las cocineras de Masterchef con bastante prestigio y pues nos promociona McDonald's como si no fuera algo tan malo. Y KFC ya utilizó a deportistas de élite como son Cristiano Ronaldo y Leo Messi, haciendo que los jóvenes o los niños, quienes son sus ídolos, vean que comer KFC no es tan malo, porque unos deportistas de élite lo están comiendo. Los influencers y las redes sociales nos promocionan modas, modas estúpidas, como son los Challenge. Este Challenge está protagonizado por Laura Stanes, que es la mujer de Risto Mejide, en el que consiste de bajarse de un coche y bailar. Y seguimos esas modas. Y también movimientos como el Body Positive. Este, sí que me gustaría verlo un poco más a fondo, porque nació como un movimiento para amar el cuerpo. Más o menos en los años 90, algunos dicen que 60, porque querían luchar contra todos los estereotipos que nos estaban poniendo, las mujeres delgadas de las pasarelas y unos cánones de belleza casi imposibles. Con este movimiento querían que ganásemos autoestima, que se luchase contra esos estándares que os he dicho y poner fin a la discriminación, sea por raza, sea por tener enanismo o cualquier especialidad. Pero hemos llegado a una radicalización, como lo hacemos con todo. Estamos viendo una portada de Cosmopolitan con una mujer que tiene bastantes hilos, haciendo que eso no está mal. Y todas estas son mujeres que la gente sigue. O sea, que son perfiles oficiales que cobran una pasta por promocionar productos, pues como puede ser Coca-Cola, puede ser este helado en el Pierre de California. Bueno, y hemos olvidado lo que era el auténtico movimiento del Body Positive. Nos han lavado el cerebro completamente con todas estas ideas absurdas. Por eso, ahora tenemos estas consecuencias. Hemos normalizado la obesidad. Eso nos conlleva a un mayor aumento de comida basura, de consumo de comida basura, lo que nos trae más enfermedades, como puede ser la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus, la dislipemia. Bueno, yo trabajo en el entorno de la salud, mecanografía e informes médicos y es impresionante la gente que viene con enfermedades como hipercolesterolemia, diabetes, que dependen de unos fármacos para, pues llevan años con ellos. Entonces, ¿quién gana? Nosotros no estamos ganando. Están ganando las multinacionales. Están ganando las industrias farmacéuticas. Y con ello está ganando el Estado. Las multinacionales, el sector de la restauración, abarca un 5,3%. Hablando sobre todo de la... Un 87% lo abarca el fast food, la comida basura. Y las industrias farmacéuticas y farmacoquímicas dan un 13,4% al PIB. Nos hemos quedado sin identidad. No somos los que éramos. Nos estamos convirtiendo en auténticos cerdos. Tenemos que retroceder. Tenemos que volver a reconectar con nosotros. Por eso, este libro nos va a enseñar a... Bueno, no nos va a enseñar. Nos va a recordar los hábitos saludables que debemos de seguir. Bueno. Y por eso, está aquí hoy Javier, para cualquier duda. Vamos, cualquier duda que tengáis, no dudéis en preguntársela. Estamos aquí para nutrirnos. Cada pregunta puede que otra persona no se la haya hecho. Y bueno, ahora ya sin más dilación, hemos pasado a Javier. Y que disfrutéis mucho. Gracias. Entonces, Saray lo ha hecho muy bien. Es decir, ha hecho una introducción a lo que está pasando actualmente. Y lo que pasa es que no somos conscientes. Nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por quienes nos... Por la situación que hemos generado. Una situación de consumo muy alta. Y no nos damos cuenta de quienes verdaderamente se benefician. Es lógico que si no se venden fármacos, las farmacéuticas caen. O sea que el interés por una sociedad enferma, yo lo digo abiertamente. Está claro que existe. Si la sociedad estaría sana y no se venderían fármacos, vosotros pensáis realmente que os interesa. Pues al final, yo creo que la potenciación de tanto producto químico en los supermercados y de tanto reclamo con las comidas rápidas y la introducción de la química alimentaria, eso no va bien. Da igual que uno no engorde. Para mí el engordar es el último de los problemas, el más suave. Hay cosas peores. Tenemos que vivir con calidad de vida. Entonces, muchas veces cuando estás enfermo, te recuperas mejor si comes bien. Cuando estás gordo, digamos entre comillas, estás mejor con más calidad de vida si comes bien. Pero si te planteas bajar de peso, vais a ver que fácil es. Tan solo tenéis que cambiar un poquito el chip. Comenzamos. Vais a ver fácil lo que otros ven difícil. Es una filosofía de vida todo esto. Es decir, si uno ve que es difícil la obesidad y se lo cree, pues lo verá difícil toda la vida. Es decir, va a depender de la mentalidad con la que tenéis. Si pensáis que una cosa es difícil, la verdad es que lo es. Si pensáis que 6 y 6 es difícil saber lo que son 6 más 6, pues es difícil. Pero si vais siempre con la mentalidad positiva de que es fácil, os intentaré demostrar de que es fácil. Bueno, mira, la energía con que afrontamos el día a día depende de los nutrientes que ingerimos. Si no ingerimos lo que tenemos que ingerir, la cosa no va bien. Algo falla. Esto es como el motor de un coche. Si le damos una mala gasolina a un buen coche, el coche no va a ir bien. Tarde o temprano se va a notar. Pues nuestra gasolina es la que comemos todos los días. Que hay gente que come 5 veces al día, otros comen 4, otros 3, otros comen 6. Es decir, que hay gente que come más o menos 150 veces al mes. A ver qué gasolina se mete, de calidad o no. Eso repercute a nivel celular. Bueno, la nutrición es muy amplia y abarca tanto que lo más sencillo es bajar peso. Esto es un caso real. Por ejemplo, he puesto unos cuantos. El bajar peso es muy sencillo. Es tan solo comer de una manera que potenciemos vías oxidativas hacia el ácido graso. Si comemos glucosa y elevamos insulina, constantemente estamos acumulando grasa. Es decir, que comer pan con más benedad por la mañana para muchos es no que malgrasan todo el día. En cambio, comer, yo qué sé, licuados vegetales o tortillas de atún es nutrirse y quemar. Pero la gente quiere comer galletas, sobaos, magdalenas y pan con benedad. Pero podemos decidir no hacerlo. Podemos decidir ser menos perros y un poquito más lobos. Pero lo que pasa es que estamos abusando del consumo de piensos. Bueno, en el libro hay varios capítulos. Hablaré un poquito la primera parte de lo que son los capítulos de lo que hemos hecho en un libro que es Alimentarse con Sentido Común. Que lo único es reforzar la teoría de que no vale comer cualquier cosa, ni cenar lo que uno pilla. Es buscar un sentido a la raza, al diseño por el que estamos programados. El diseño evolutivo de un ser humano. Es como si fuéramos caballos de carreras. El caballo de carreras no puede desayunar pan con mantequilla en benedad. Por mucho que uno se empeñe y por mucho que en los últimos años alguien se lo haya dado y le gusta el caballo. Pero no está diseñado para comer eso. Lo que pasa es que la gente luego tiene muchas cosas y como tiene la mente cerrada, echa la culpa al gobierno, al estado, pero se tiene que echar la culpa a sí mismo de cómo está. Es muy importante eso. Nadie te va a solucionar nada en la vida. Tú eres el que empiezas. Quitar grasa es muy sencillo. En cambio, estar fuerte y subir la cuerda como hace un bombero no es tan fácil. Hay que estar programado para que ver fácil lo que generalmente otros ven difícil. Veremos fácil de que cuando dicen la obesidad es una patología difícil de tratar. Hombre, difícil de tratar es si sigues comiendo como sigues comiendo. Pero si cambias el chip no es difícil de tratar. Si tú vas a un campo de contracción te quedas delgado. Por lo tanto no es difícil tratar una patología. Si alguien dice, pues me voy a Siberia, ya veréis como venís en seis meses. Es muy fácil. Hoy es muy sencillo. Pero tenemos que tener conciencia de que lo podemos hacer nosotros en casa comiendo mejor. Bueno, en cada capítulo del libro hay varios subcapítulos. Y yo no voy a hablar de muchos de ellos. Pero en los capítulos reforzamos la teoría a través de una introducción teórica y de preguntas y respuestas. De lectores que antes en el diario Navarra me daban preguntas. Me hacían preguntas. Entonces, lo siguiente. A ver, ¿qué es comer sano? Es muy sencillo. Comer sano es comer principalmente aquello que el ser humano ha comido a lo largo de toda su etapa evolutiva. Yo diría que comer sano para un león sería comer cebras y antílopes. Comer sano para un delfín sería comer peces. Comer sano para un caballo sería comer hierba. Comer sano para un ser humano. ¿Qué hemos comido durante millones de años? Pues ponerlo en el plato. Pero lo que hemos comido evolutivamente. En la etapa, en nuestra mayor etapa. No en los últimos 100 años. Importante. O sea, gran cantidad de alimentos vegetales. De hecho tenemos un intestino delgado que es muy largo. Somos muy veganos en cuanto al intestino delgado. Hay que comer mucha fibra y mucho antioxidante. Pero también nos hemos reforzado con el consumo proteico. Nuestra masa muscular, el sistema cerebral, las hormonas, los neurotransmisores. Todo eso, la piel, el colágeno. Todo eso depende de proteínas. O sea, el consumo de ácidos grasos, de fibra y de proteínas es obligatorio en la raza humana. El consumo de harinas no. O sea, que digamos que los vegetales son imprescindibles y el pan es prescindible. Y lo dulce es prescindible. Y los turrones son prescindibles. Y el alcohol es prescindible. El agua no. Es imprescindible. Si alguien me quiere demostrar que el día y el fin de semana es bueno, pues se lo da el niño. Si tiene cojones, le diría yo que lo tome también. Bueno, verduras, frutos secos, semillas, frutas y proteínas de calidad. Estos son los componentes mayores de nuestra cesta de la compra. Y luego, bueno, pues los que hemos introducido en los últimos periodos, como pueden ser, pues las legumbres y los cereales integrales. Digamos que comer salos, comer de estos. Es decir, tenemos muchos registros para comer. Somos los mamíferos que más comen de todos. Que más variedad tenemos. Ahora, otra cosa es que tú dices, tenemos 200 tipos de alimentos. Bueno, pero no 5.000. Eso no existe. Bueno, no debemos abusar de qué? De todo aquello que hemos ido introduciendo en los últimos años de nuestro proceso evolutivo. Lo que tiene harinas, azúcares, grasas de mala calidad. Eso es lo que no hay que abusar. Si decimos, hoy me como una pizza, pues mala lección. Ya sabemos, pues hoy engordamos y nos inflamamos. Pero no pasa nada. Un día. Pero al día sí que te igual comemos magdalena. Ya son dos. Claro. En parte somos seres de piscifactoría. Comemos actualmente más piensos que alimentos. Es que estamos siendo como los peces de piscifactoría. Lo que pasa es que nosotros somos los que elegimos ser así. Es que un delfín no quería comer piensos. Quiere comer sepias. Pero claro, si no le ponen sepias comerá piensos. No queda otra, pero porque les obligan. Pero es que nosotros vamos al supermercó y comemos. Cogemos las galletas. Comemos el pan y cogemos los macarrones. Y eso, pues en algunos no da energía. Ahora os diré por qué no da energía. Lo demostraremos. Bueno, a la larga todo este tipo de cosas daña y engorda. Digamos que al final lo de engorda es lo de menos. Bueno, pensáis que estamos bien alimentados. En eso habría que hacer cada uno una serie de una reflexión. Es verdad que cuando uno está bien alimentado está con mucha energía. Y cuando no está bien alimentado, pues está con poca energía. Pero también hay otros signos que nos demuestran si estamos mal alimentados o bien alimentados. ¿En qué? Pues claro, una alimentación tiene que aportar una serie de sustancias. Se llaman nutrientes. Nutrientes esenciales. Que son más o menos unas 13 vitaminas. Son 13 vitaminas. Hay alguna pseudo vitamina que igual también en algunos es necesaria. Hay 20 y tantos minerales. Que también, pues eso, el hierro, el zinc, el magnesio, el calcio. Todos esos son necesarios porque si faltan también hay una serie de repercusiones. Hay dos ácidos grasos esenciales. Omega 3 y omega 6. Que también su carecia provoca una serie de patologías. Y hay varios aminoácidos que son las sustancias esenciales. Aminoácidos esenciales que son sustancias que forman nuestros tejidos. Las proteínas. Que si falta alguno de ellos también tenemos patologías. O sea, lo que tenemos que consumir para no tener patologías son nutrientes esenciales. Entonces cuando uno dice, ¿qué tengo que desayunar? Lo que aporta esos nutrientes. Lo que tiene mucha vitamina A. Lo que tiene mucho omega 3. Lo que tiene mucho calcio. Lo que tiene mucho zinc. Lo que tiene mucha... O sea, eso. No lo que tiene mucha harina, azúcar y llena. Porque eso no cura. Pero la gente igual hace una dieta y luego vuelve. Ya no he perdido la dieta. Hombre, es como si está consumiendo drogas y vuelve a consumir las otras. Es que no podemos hacer ningún arreglo. O se mentaliza el cambio o no. Entonces, tenemos carencias. Yo diría que tiene carencias el 95% de la población española. O sea, el 95% de lo que estáis aquí. De algo. No hace falta tener una anemia para tener carencia de hierro. Porque la anemia no es una carencia solo de hierro. Tener la hemoglobina baja hay que saber el porqué. Igual también hay un problema digestivo. Y también igual hay una carencia de vitamina B12. Igual también hay una carencia proteica. Igual también hay una carencia de zinc. Cuando hay una anemia, cuidado. No solo es desierro. Cuando uno tiene osteoporosis, me falta calcio. No, no. Come calcio y cuando te salen calcificaciones. Igual hay algo más agave. Que también hay más nutrientes esenciales. Cuando uno tiene una patología O. Cuando uno está fatigado, digo, no hay nada más aburrido en la vida que vivir con gente fatigada. Si cuando uno está fatigado, tendría que plantearse el porqué. Tengo gases, me duele la tripa, tengo reflujos. ¿Eso por qué? Si eso no tiene que existir ningún día. Algo pasa. Entonces, la situación, la gente vive como en un estado de fatiga crónica. Estoy cansado y no sé por qué. Voy al médico. Y el médico tampoco sabe solucionar si tienes carencias nutricionales. Porque no son fáciles detectarlas. Es decir, voy a hacer una carencia, a ver si tengo una carencia de vitamina C. O de vitamina A. Eso no es fácil, eh. Hay que ver, hay que hacer muchas veces estudios en bioseas musculares. O celulares. Es decir, que no es tan fácil detectar carencias. Algunas sí. La carencia de vitamina B12. Bueno, si te haces un análisis de homocisteína, vitamina B12 y ácido metil malónico y honorina, te pueden detectar eso. Pero no se hace eso. Se hace solamente la vitamina B12 en sangre, la cobalamina. La carencia de acidofórico, también igual se puede detectar. O la carencia de vitamina D. Pero las demás, el hierro, en sangre, claro. Pero el hierro hay que medir la ferritina, la transferrina, la saturación de la transferrina, la hemoglobina, el hematoclito, los glóbulos. O sea, hay que medir mucha cosa. Igual no es tan fácil saber si hay carencia o no. Está claro que el que no consume vegetales, encima cicatriz, van a seridas, encima fuma, pues ese tiene carencia de vitamina C seguro, además. Aunque digamos que no tiene seguro. Porque la vitamina C, ¿por qué la gente cuando toma vitamina C se encuentra mejor? ¿Por qué hay los especialistas en nutrición automolecular, mandan tomar dosis altas de vitamina C? Porque claro, lo notas porque estamos con carencias y fabricamos mal nuestros tejidos internos. Antes la gente se moría de escorbuto, hoy no se va a morir nadie de escorbuto, lógicamente. Nadie se va a morir de sacarao. Pero claro, la gente tiene cierta subcarencia que le da un estado de funcionar altamente. Y eso es lo que nosotros estamos en contra. Pero claro, el que toma mucho alimento procesado y encima tiene mucho estrés y descansa mal, pues igual tiene también carencias de vitamina B y de magnesio. Otros nutrientes que son determinantes y que hay carencias de magnesio en casi todos los suelos también. Y el que no le da el sol y encima le falta chispa y el sistema hormonal no va muy allá, igual tiene carencia de la vitamina D, el sol, la vitamina D. Pero digamos que eso en esta época la tiene carencia el 90% de la población. Y lógicamente te faltan las fuerzas. Y el que no consume pescados de calidad y encima tiene agujetas de aparición tardía y el pensamiento va lento y encima tiene signos de irritabilidad, igual tiene carencia de vitamina D, no, de ácido grasoso omega 3. Y cuidado, los niños van muchas veces con irritabilidad y falta de concentración a las escuelas. Igual habría que darles más de este ácido grasoso a los chavales. Y el que come deprisa y tiene gases y le molesta la tripa, igual no fabrica enzimas digestivas. Y hay que darle un complemento de enzimático. ¿Por qué no lo quiere fabricar? Porque no tiene narices de masticar hasta convertir en agua lo que come. No, no es que yo como deprisa. Porque te pongan un tiro al niño que tenga cerca y si comes despacio no le dan el tiro. Y si no se lo pega, ya las pongo despacito. Mentalízate de eso. Ten una imagen que comas despacito para fabricar enzimas, porque luego la gente recurre a las pastillas es que luego en su enzima tiene otras repercusiones negativas. Cuando es muy fácil fabricar enzimas digestivas. Tan solo es masticar, la saliva que fabricas aquí es un signo de la mucosidad que fabricas internamente. Bueno, y el que abusa del dulce y pica constantemente, igual tiene carencia de vitamina B1. Y por si igual la carencia de vitamina B1 igual también da síntomas de olvidos y así. Y también puede tener carencia de cromo. Que el cromo es un elemento importante que interviene en el funcionamiento de la insulina, en la eficacia de esa hormona. Igual también hay carencia de ese mineral. Y el que tiene infecciones recurrentes y se pone con muchas infecciones, habitualmente a lo largo del año, varias veces, igual tiene carencia de las vitaminas y de las sustancias que intervienen en el buen funcionamiento, en el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Que son varias. El zinc, el cobre, la vitamina A, la E, la C. Es que hay varias. Es un conglomerado de sustancias. Y el que ha perdido vitalidad y encima cuando corre, pues está estancado, a lo mejor las marcas, no tiene buenas sensaciones, pues igual tiene una anemia. Y la anemia, a ver, que la quita. No es comer hierro, porque la gente come sulfato ferroso y caga hierro. Y eso es malo. Hay que comer alimentos con hierro. El que tiene anemia que desagine y gado con cebolla. Primer día. Y el segundo poto. Y el tercero mejillones. Y el cuarto tortillas. Que espabile. Somos inteligentes, pero no lo demostramos. A mí una persona que es inteligente me lo demuestra y lo hace. No sé que hay que desaginar y gado con cebolla. Y lo haces, no, galletas, y como hierro. Pues no es inteligente. Y a quienes el no me gusta es una constante en su vida y encima ese no me gusta pues hace que... No me gusta esto, no me gusta lo otro, pues al final que comen. Pues siempre lo mismo. Son cosas que les damos caprichos. Harinas, dulces y vicios. Y los caprichos que tienen. Pues al final tienen esos signos. Irritabilidad, fatiga y falta de contación. ¿Por qué? Porque tienen una carencia generalizada de varios nutrientes. Y no es difícil detectar eso. ¿Detectar eso es difícil? Bueno, pues entonces, ¿qué haríamos? Pues ante todo eso pues tenemos que aprender. Aprender a comer. Educación nutricional. No vale con comer cualquier cosa. Eso tiene una repercusión. A corto plazo no pasa nada. Si te pegan una patada a corto plazo no pasa nada. Si te pegan mil en el mismo sitio ya tienes una patología en la tibia. Pues cuando hacemos mal muchas cosas ya ver que hay que cura patologías del estómago, del intestino y de muchas cosas. Tenemos que ser cautos y tenemos que utilizar más la cabeza. ¿Qué recomendaríais ante una carencia de hierro ahí, por ejemplo? Se puse unos alimentos. Tortillas, espinacas, hígado con cebolla, macarrones a la carbonara o galletas con leche. Si lo sabéis. ¿Y qué recomendaríais ante una carencia de omega 3? Lo de arriba. Pescados grasos, semillas, chia, lino, pastillas de acero grasos o las cosas que hay abajo. Los alimentos que hay abajo. Bueno, algunos alimentos otros son para mí productos. ¿Y qué recomendaríais ante una carencia de vitamina D? Lo que está arriba y lo que está abajo. ¿Y qué recomendaríais ante una carencia de vitamina D? Pues de ahí tenéis ahí los macarrones a la izquierda arriba y luego tenéis los pescados azules y luego tenéis las palomitas y abajo tenéis el hígado de bacala en conserva, un pan con nocilla y tomar el sol. Pues hay tres cosas ahí que va bien para vitamina D y hay otras tres que va en contra de ello. Pero a la gente le gusta más lo que no va a favor de la vitamina D. ¿Y qué recomendaríais ante una carencia de vitamina B12? Daos cuenta que la carencia de vitamina B12 ya sí que es problemática. Una carencia de vitamina B12 a veces está en patología neurodegenerativa. Es decir, que en muchos casos de personas mayores que tienen patologías neurodegenerativas se iniciaron con una carencia de vitamina B12 que no se supo detectar. Cuidado con eso, que las patologías neurodegenerativas no se supo serán tan fácil. a esos mentales porque sus madres les dieron leche y su leche no tenía vitamina B12. ¿Cuántas personas tienen problemas de estómago y el estómago al estar mal el factor intrínseco no existe y la vitamina B12 no se absorbe? Y tienen problemas con el equilibrio, con los olvidos, con la fuerza, con la memoria y empiezan a notar patologías que parece que tienen un Parkinson. ¿Y qué recomendaríais ante una carencia de magnesio? Pues ¿dónde está el magnesio? Pues tomamos eso. El que tiene carencia de magnesio pues a tomar cacao y vegetales de hoja verde y frutos secos. Y ante una carencia de calcio cuando una persona dice que tiene osteoporosis y no sé qué, que está tomando pastillas de cargurato calcico ¿por qué no come alimentos? ¿Por qué no toma yogures naturales? O toma por ejemplo garbanzos o almendras o sardinas o sésamo o busca el calcio o busca el calcio en otros sitios y tiene que estar tomando pastillas de algo que posiblemente no le vaya bien para el riñón ni no le vaya bien también para los sistemas arteriales. Es muy cómodo tomar pastillas de calcio pero eso no te soluciona nada. No te va a curar la osteoporosis. Para mí es todo lo contrario. Igual tenéis una carencia de vitamina D y la carencia de vitamina D hace que el calcio no se ponga en el hueso. Igual alguien tiene que mandar un programa de fuerza para que los tendones tiren sobre el hueso y ese tirón haga que los osteocitos que son los que fabrican son los osteoblastos son las células que fabrican el hueso pues estimulen. Igual hay que mandar una serie de programas. Hay que aprender a comer. No vale con hacer cualquier cosa hay que elegir bien el alimento y hacer un programa de ejercicio para quitar o para prevenir esa osteoporosis. Pero tomar pastillas de cargurato calcico para mí está en contra de mi filosofía. Creo que no va bien. Nadie se cura. Cuando uno tenga osteoporosis es que yo al año siguiente ya tomo calcio y digo ¿y cómo estás? Igual o peor. Bueno. Por lo tanto la mala nutrición a largo plazo pues lleva genera esto una inflamación una pérdida de vitalidad un exceso de grasa eso es lo que pasa. Entonces la gente o muchos un porcentaje de la población vive así. Bueno. Seguimos con sus capítulos. Lo que estoy haciendo ahora mismo al principio va a ser más corto pero es como de cada capítulo extraigo algún subcapítulo y hablo de lo que hay en el libro más o menos. A ver. ¿Existen verdades absolutas de nutrición? Hay pocas verdades absolutas de nutrición. Por eso el libro se titula Alimentarse con sentido común. Porque si aplicamos la ciencia pues os hablaré un poquito de las verdades que hay en nutrición. Verdad absoluta de nutrición es aquella que se puede demostrar científicamente y así se ha hecho. Por ejemplo si tú te tomas un litro de alcohol sabemos que es hepatotóxico. Está demostrado científicamente. Si tú no tomas vitamina C durante cuatro meses te mueres de escorbuto. Demonstrado científicamente. Si tú no bebes agua durante 20 días te mueres. Demonstrado científicamente. Pero de esas verdades ¿cuántas hay? Bueno. La gente considera la verdad lo que nos han enseñado desde siempre por ejemplo un buen desayuno es un colador con galletas. Como dice solo médico. Lo que creemos que debe ser la leche es conjunta para los huesos. Lo creemos. Luego la gente que consume más leche son los que más osteoporosis tienen. ¿Quiénes son los que menos consumen leche dentro del planeta? ¿Los asiáticos son los africanos? ¿Quiénes son los que menos osteoporosis tienen en este planeta? Los asiáticos son los africanos. ¿Quiénes son los que más se consumen? Los holandeses Los daneses Los alemanes ¿Y quiénes son los que más osteoporosis tienen? Esos, precisamente. Pero no, no. Creemos que debe ser eso. Porque tiene que ser así. La leche es blanca. Tiene que ser buenísima. Lo que no puede demostrar fácilmente que no lo es. No se puede demostrar fácilmente que no lo es que el pan es malo. No se puede demostrar tan solo cuando una persona te opere intestinos de los de verdad y te cuenta la película te dices tú Hostich ¿Qué hace el gluten? Vamos en muchas personas pero es que el pan es nuestro alimento más importante. Eso lo dicen, por ejemplo, grandes cocineros como Chicoti y Aguiñano. Y eso no puede ser malo si lo dicen ellos. Lo que políticamente conviene que así sea es que somos un país ganadero y agricultor. Es que políticamente conviene vender. Consideramos verdad lo que nos repiten bachaconamente hasta que se nos imperan en gran parte de nuestras células nerviosas. Hay que comer, hijo, hay que merendar, hay que almorzar, hay que seguir, hay que crecer, hay que estar gordito, hay que estar bien porque estar gordito es sano. Ya está imprimado que sea un niño de egoí y está muerto y como una persona está gorda, está bien y luego un niño con diabetes y luego cuando llega la adolescencia a ver qué quiere. Tiene tetas, los niños hasta... como las mujeres de los chavalicos. Tienen hasta ginecomastia. Pero está más guapo de cara. Sí, más guapo de cara, sí. Es que si no tengo la tripa la cara se me estropea. También es verdad. Pero tendrás que comer mejor. Por tanto, en nutrición es cierto lo que se puede demostrar científicamente que lo es y desgraciadamente no son tantas verdades científicas. Os he dicho antes algunas, repito alguno, el alcohol es el patóxico la falta de vitamina C por un escorbuto, la falta crónica de hierro provoca anemias, el drogarse genera patologías neuronales, no tomar el sol de manera crónica genera una patología muy seria a nivel hormonal y una desvitalización tremenda, el consumo excesivo de tabaco puede provocar cáncer de pulmón, eso también está demostrado, el comer poco y mal debilite provoca sarcopenias y una pérdida de masa muscular y quien no bebe agua durante mucho tiempo se puede morir. Es decir, de esas verdades hay pocas pero si utilizamos en el sentido común hay mucho. y eso es lo que vamos a hacer. Nos han dado tanta información y hay tantos en los libros puestos y cada vez surge, como ha dicho, más los youtubers, los no sé cuántos, la gente que habla de nutrición, hay tanta confusión, la gente pues al final no sabe ni por dónde tirar. Y luego también la gente es muy reacia a cambiar. ¿Sabes? El que toma Coca-Cola es muy difícil que cambie y no tome eso. Pues al final es que me he enganchado ya, pero es difícil que la gente cambie. El que toma pan con mantequilla y membrana todos los días pues es difícil cambiar el desayuno. Es que ese desayuno no me lo quites. Supongo que la gente reacia cambiar cuando se sabe que cambiando vas a estar mejor. Bueno, ¿merece la pena contar calorías? A mí esto ya me parece muy fuerte, pero a mí el hecho de contar calorías me parece de una raza no inteligente. El cuerpo no funciona como ordenador, el cuerpo no sabe cómo funciona. ¿Cuántas calorías he consumido yo ahora? Por hablar igual más. Si he pasado frío más todavía. Si he tenido estrés y he corrido un poquito más. Es decir, ¿quién sabe las calorías que se consume con esa actitud? Por lo tanto, la gente por qué tiene que hacer dietas exactas calóricamente. Contar calorías no es bueno por esos cuatro puntos. Esos cuatro puntos que se puedan dar muchos de ellos. Porque el cuerpo se adapta a la restricción calórica. Es decir, que si tú al cuerpo le das mil calorías al día, se adapta a mil. Es decir, se adapta, se enfría y ya está. El cuerpo se adapta y si le das 500 también se adapta a 500. Si le das 5 mil, se adapta a 5 mil y se enciende metabólicamente. Es decir, comer más es mejor. Porque el cuerpo se enciende y quema mejor. Lo que pasa es que hay que saber qué calorías darle. Bueno, la masa muscular que se pierde en el proceso. Cuando hacemos dietas receptivas pues perdemos masa muscular y a ver que la recuperas y coger... Si yo llevo un equipo profesional de balón humano y para coger un kilo de masa muscular pues cuando tienes que dar tres veces tanto le da la pesa. A ver que una mujer de 60 años a ver cuando lo recuperan. Es que ya la hemos liado. Que un kilo de filetes cuesta mucho hacerlo. Porque el gran estrés que supone contar calorías. Tú imagínate, yo te digo, hoy tienes que consumir 1114. A ver cómo estás ahí todo el día. Joder, hoy he hecho 1119. Me he pasado un 5. ¿Y? Y porque no educan. Hay una gran probabilidad de que abandones. Es decir, que el contar calorías como hay dietas receptivas de 1000 calorías, 500, 800, no sé, hay absurdeces. Bueno, entonces ya afina la gente hacen estudios de la calorimetría en directa y entonces dicen, pues hoy ya cada uno tiene su cálculo. Ya haremos dietas de 1737 calorías. Y eso para mí es impropio de una raza inteligente. Porque no queremos aprender a comer. Es decir, que lo que tenemos que hacer, en vez de comer cuatro galletas para quedarnos o reducir a tres, pues lo que tenemos que hacer es quitar las galletas y comer tortillas, por ejemplo. Y en vez de comer cuatro galletas, comer seis huevos para desayunar. Estaría más interesante. Pero antes que no me entre el huevo para la mañana, pues una multa por esta mano. La vez que vengas con sobrepeso al trabajo, 500 euros. Hemos perdido el norte. Hemos perdido el norte. En fin, el capítulo uno tiene siete subcapítulos. Entonces, está bien documentado, los capítulos son largos. Yo siempre digo que el libro hay que leerlo un capítulo a capítulo. Es decir, que vienen a ser igual 15, 20 páginas y las preguntas. Y separa uno y reflexiona. Es que no es para leer los 35 subcapítulos enteros. No es un libro. Es un libro para la reflexión. Para que uno aprenda de nutrición. Para que no se fíe más que del verdadero sistema nutricional de un ser humano. Y si alguien aquí sería especialista en delfines y escribe un libro de delfines, la alimentación de un delfín basada en el sentido común, que reflexione. Y si el delfín quiere comer galletas o quiere comer chocolate con no sé qué, pues hay que reflexionar si eso realmente lo debe de comer o no. Pero si el delfín ha cogido sus vicios y no quiere cambiar de hábitos porque no le gusta y está gordito, pues una burta al delfín. Conceptos básicos sobre una correcta alimentación. Bueno, pues aquí es el segundo. Es decir, que son estos otros siete subcapítulos, pero no voy a hablar de ellos, lógicamente sería muy largo. Voy a hablar de uno. ¿Sabéis dónde se fraco a la salud? En el intestino. El intestino. Tenemos un intestino que es muy largo. Si hablaríamos del intestino delgado son en algunos de seis a ocho metros mínimo. Pero bueno, la parte digestiva empieza en la boca. Y luego ya son el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Es que te dicen estoy estreñida. Joder, estoy estreñido. Es que he ido al baño varias veces al día. Mínimo una, pero bien. Dos, mejor. Si comes mucho o tres, pues bien. Pero ninguna y estar una semana sin ir al baño, pues imagina los tóxicos. Pues duele la cabeza, estoy no sé qué, estoy mal. Me salen más varices. Pero eso es por la manera que comemos. La salud comienza ahí. ¿Y quién no ha tenido algún problema? De este tipo. Hinchazones, pesadez, dolor, gases, molestias gástricas, reflujos, ardores, malas digestiones, irregularidades en las deposiciones, diarreas, estreñimientos. O sea, ¿quién no ha tenido? Hay gente que, bueno, tener de vez en cuando esto y decir una vez a ver no pasa nada, pero tenerlo como costumbre es llevar un peso. Estos síntomas son síntomas que nos dicen que algo no va bien dentro de nosotros. Tenemos que aprender a señalar, a escuchar este tipo de síntomas. Además que sepáis que nuestro organismo es una unidad que tiene muchos microorganismos. Tenemos conviviendo con nosotros un montón de microorganismos. Si tenemos muchas células, millones, miles, miles, miles de millones de microorganismos tenemos más todavía. Más que células. Muchísimas bacterias y muchos virus y muchos parásitos, muchos hongos. Pero dentro de esos bichos los hay mejores y peores. Entonces, el tipo de alimentación sí que va a influir en ese tipo de bichos. Digamos que tenemos una serie de bacterias que mejoran con un tipo de alimentación y otras series de bacterias que mejoran con otro tipo de alimentación. Digamos que las bacterias de la fermentación, las positivas, esas mejoran con la alimentación vegetal. Y las bacterias negativas de la putrefacción mejoran con la alimentación de harinas, refinadas, de azúcares, de exceso de proteínas. Entonces, tenemos que hacer qué compensación llevar nosotros para que esos bichos que tenemos sean los buenos los que abunden, no los malos. Repercute la salud en eso. Es decir, el tener una mala flora bacteriana, una mala microbiota intestinal, repercute en la salud. Claro que se nota, se nota en todo, hasta en el dolor de cabeza, hasta en la manera en que te levantas, hasta en el funcionamiento cerebral, hasta en la manera de pensar. Entonces, las bacterias quedó con ellas. No es mismo tener muchos clostridium y salmonellas y helicópter pylori y hongos como la cándida, mucho tamaño de eso, a tener una serie de bacterias más favorables. Bacteroides, bifidobacterias, bacterias lácticas, yo qué sé, otra serie de bacterias que nos van a venir bien, pero ya os hay que potenciar la comida. Entonces, la salud se fragua en el intestino y el modo de comer y de vivir influye en ello. Por lo tanto, en el libro abarca también cuáles son los elementos básicos para tener una buena salud intestinal. Y en algunos casos, la gente que tiene mala salud intestinal pues se refuerza y se les da una serie de complementos a nivel de prebióticos que son alimentos para favorecer los alimentos de las buenas bacterias, probióticos que son bacterias positivas, glutamina como un alimento que refuerza la apariencia intestinal, igual, yo qué sé, pues otra serie de elementos a nivel de plantas que pueden beneficiar y fortalecer. ¿Es importante el desalieno los jóvenes? Bueno, yo os diría, esto es un tema amplio, el libro, la segunda edición del libro ha potenciado mucho este artículo, es decir, que digamos que entre desayunar mal y no desayunar es mejor no desayunar. Luego os diré los beneficios de no desayunar, pero desayunar mal es que yo no tiene ningún beneficio. Desayunar mal oxida e inflama. Y si queremos a nuestros hijos que vayan bien a la escuela para estudiar y aprender, no demos algo que les inflama y les oxide. Es que tiene que ir desayunado. No, 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 espera, a ver, ¿y qué va a desayunar? ¿Va a desayunar esto? Pues que no, que vayas a desayunar. ¿Es mejor? Os lo digo verdad. Mira, el ayuno, luego hablaremos, el ayuno intermitente o el no desayunar hace que tu cuerpo genere una limpieza interna y que favorezca una biogénesis metocondrial y que active un complejo enzimático proteico que se llama, bueno, la MPK hepática, que es un proceso de limpieza de órganos que son negativos. Pero al comer desayunos malos lo que hace es inflamar y oxidar y a la gente que tiene tendencia a engordar hace que genere un ambiente obesogénico que no es darle al bicho cualquier cosa. Entonces, desayunos repletos de productos dulces, el puñetero dulce siempre es nuestra manera de comer. ¿Es mejor desayunar esto que lo desayunar? ¿No nos da por pensar que de nutritivo esto no tiene nada? ¿Cuánta vitamina C hay aquí? ¿Cuánto magnesio? ¿Cuánta vitamina A? ¿Cuántos aciograsos hay aquí? ¿Cuánto de algo positivo hay ahí? ¿Qué es mejor desayunar? ¿Unas ventejas o un lecho con la cava y roguetas? ¿Qué es más nutritivo? ¿Es lógico? Por ejemplo, se me ocurre, ¿qué pensáis? Si el desayuno es la comida más importante del día, vosotros desayunaríais la comida más importante del día, el desayuno. Pues bueno, como es la más importante del día, eso que voy a desayunar lo como también. ¿Estoy comiendo con las ales para desayunar? Pues los como también. Si es lo más nutritivo y yo desayuno, ¿por qué no lo como? No, ¿cómo vas a comer grasanes? Hombre, ya te has sentado en el sentido común. ¿Y por qué lo has desayunado? ¿Te has ido a la mañana con esa fuerza? Bueno, si tú un caballo de carreras y te ha costado un montón de millones de euros y te has comido la mejor bebida, ¿por qué no hacemos lo mismo con los dos hijos? ¿A cuestión de económica cuesta menos ellos? ¿Al caballo de carreras si nos hemos gastado 5 millones de euros lo cuidamos bien? ¿O al coche si hemos cogido un coche de carreras lo cuidamos bien? ¿Y a nuestros hijos los motores y al chico no le cuidamos bien? ¿Les damos lo primero que pillamos por el supermercado porque les gusta? Bueno, ¿será que queremos más nuestros chavales? Al final no lo entiendo. Pero bueno, es nuestra manera de ser. Bueno, lo que pasa es que no nos da por pensar, pero si reflexionamos y tenemos sentido común y el desayuno es tan importante, pues que sea como una cena. Una cena para una persona con patología. Porque una persona, un niño que tenga tensión arterial alta o tripa o que tenga cansancio es una persona con patología. Un niño con fatiga es un niño enfermo. Un niño nunca tiene que sentir la palabra dolor. Un niño no. Un niño debe ser vital con la vida. Mucho más que lo que está normal y hay veces que no lo sé si. Pero bueno, derrumbando lo que nos ha inculcado en las últimas décadas. Pues otros subcapítulos. Este sería el capítulo 3. Ya veis que cada capítulo tiene varios subcapítulos. Pues bueno, ¿por qué tanto pánico hacia el consumo de grasas? Si el índice de masa corporal es un buen indicador del sobrepeso y de la obesidad. Pues aquí hay, pero tampoco voy a hablar de mucho. Voy a hablar un poquito solo de uno y ya está. Hablaremos de las grasas. Claro, ¿tan malas son las grasas? Claro, si la gente dice ¿las grasas son malas? La gente dice sí. No reflexiona, dice sí, son malas. Lo han oído tanto porque se nos ha impregnado. Consideramos verdad aquello que nos han impregnado machaconamente en el cerebro y lo tenemos ya como una ley. Sí, sí, las grasas son malas. Pues hay dos ácidos grasos esenciales que son necesarios todos los días para que nuestro sistema hormonal funcione bien. Nuestras células, para que funcione bien todas las membranas, para que funcione bien el sistema nervioso. Y aparte de eso, también hay un montón. La temperatura se regula por las grasas, los neurotransmisores y las hormonas dependen de grasas, las vitaminas y los liposolubles dependen de los ácidos grasos para que puedan ser absorbidas. Pero, tienen tantas funciones de las grasas que serían innumerables. O sea, las grasas son hipernecesarias, pero a ver qué grasas cogemos. El cuerpo no está diseñado para comer grasas saturadas de mala calidad. El cuerpo no está diseñado para comer bollería industrial. El cuerpo está diseñado para comer coco, aguacate, semillas, frutos secos, pescados grasos y toda una línea de ácidos grasos buenos. Pero cuidado con las que elegimos. Hay que comer grasas de las de verdad, no de las de mentira. No de las industriales. Hablemos de un tema, este tema, por ejemplo, a mí me parece precioso, pero no lo voy a enrollar aquí porque es complejo. Pero es el tema clave de todo esto. La flexión metabólica. Entonces, hay que ser flexibles metabólicamente. Hay que estar sanos metabólicamente. El que tiene grasa no es bueno, no es flexible metabólicamente. No está sano metabólicamente. No sabe quemar el sexo de grasa que tiene. Y el tema de la flexión metabólica es un amplio capítulo que se escribe en el libro. Que está escrito por otro compañero nuestro que maneja ese tema como nadie. Es decir, que en el libro también intervenió yo en el 90%. Pero hay otras intervenciones también. Este tema es crucial. Yo solo resumo un poquito por encima para que lo entendáis. Lo importante del cuerpo es mantener una homeostasis, un estado interno. Es decir, cuando el cuerpo no tiene esa homeostasis el cuerpo se enferma a algún nivel u otro. Es como la temperatura. Si te sube la temperatura te sube. Si no te baja malo ya estás enfermo. Si te sube y te baja bien ha regulado metabólicamente. Ese caso sería un factor de temperatura. Pero cuando nosotros comemos cuando nosotros comemos hay una gran desregulación sanguínea. Es decir, el cuerpo cambia muchos patrones. La glucosa sube. La grasa aumenta. Hay más citoquinas inflamatorias. Hay una serie de elementos que se producen tras la comida que alteran nuestra homeostasis sanguínea. Cuanto antes la recuperes más flexible metabólicamente eres. Si tú eres capaz de comerte un plato de pasta y la glucosa sube y baja enseguida y la insulina que ha subido se regula y baja enseguida eres muy flexible metabólicamente. Si tú comes un plato de pasta y la glucosa sube la insulina sube pero la glucosa baja a medias porque hay una resistencia a la insulina y la insulina no hay quien la baje eres malo metabólicamente. Eres inflexible metabólicamente. Digamos que esa comida te ha hecho daño y no a todo el mundo le sienten igual los mismos alimentos. Un plato de arroz a uno le sienta bien tiene buena tolerancia y a otro es malo. Si eres flexible metabólicamente te sienta bien. Si no, no. La clave está ahí. Es decir que no es lo que coma un plato de arroz Sergio Ramos a que lo coma Maradona. No lo mismo. Es muy difícil entender este concepto pero es así. La flexibilidad metabólica es la clave. El que no es flexible metabólicamente tiene que elegir muy bien lo que come. Bueno el que es flexible metabólicamente tiene una buena adaptación a todos los cambios. Es como el que es flexible deportivamente. Digamos que la flexibilidad deportiva es muy fácil de ver. Juegas un partido y está recuperado y a la tarde otro. El que no es flexible deportivamente juega un partido y te está roto. Eso es lo que hace la comida. Eso es lo que hace una cena de Navidad. El que es flexible metabólicamente se come el turro y no pasa nada. El que es flexible metabólicamente come el turro y le hace daño cuatro días. ¿A quién le damos más cerveza a estos dos niños? Porque aquí los dos son de los mismos años. ¿Os parece aburrido comer sano? ¿Os parece? Muchos niños estamos demasiado tenemos mucho capricho. ¿Os parece aburrido beber eso? Yo es que a mí no quiero más que beber agua. Y cuando estás malo te das cuenta del agua que quieres beber. Solo quieres agua. Cuanto peor estás más agua quieres. Cuanto más caprichos tienes ya no sabes qué beber. Hay gente dice es que es asquerosa nuestra comida. Hay veces que lo he oído eso. Es que esto es asqueroso. Lo dicen los niños sin comer en las escuelas. Yo a veces digo que han vivido una sociedad muy fácil. ¿Tenéis hambre constante? Hambre constante. Hay gente dice Javier, ¿qué puedo cenar después de cenarme? Lo dicen mucha gente, joder. Es que es una vergüenza esa pregunta. Hambre. Hambre es esto. Deberíamos de pasar una temporada por aquí por poner unas fotografías. Es decir, que si nosotros queremos saber lo fácil que se adelgaza tan solo tenemos que ir allá. Si queremos saber qué es comer bien tenemos que ir allá una temporada para que luego tengamos para que sepamos lo que es comer bien. Si queremos aprender a vivir con lo que tenemos que es un lujo deberíamos de pasar una mili pero allá. Y de repente nos daríamos cuenta de lo que tenemos. Tenemos alimentos y elegimos productos. Cuando esto estos colores ya nos dicen los antiguos que tienen. Esto es sana. Esto es sana. No poner harinas aquí. ¿Qué os parece nuestra bebida? A gente dice que se cansa. Pero es que no sabe lo que... La gente está muy cómoda. Está muy acomodada. Pero si realmente estaríamos en un desierto no elegiríamos ninguna otra bebida que no fuera agua. Es imposible. Si estuviéramos realmente sedientos beberíamos como ve muchos niños hasta la orina de los animales. Pero tenemos agua. O sea, no puede ser aburrida nuestra bebida. No puede serlo. Lo que ocurre que tenemos... Hombre, vivimos en la sociedad que puedo beber agua. ¿Qué puedo beber el fin de semana? Lo del niño, ¿no? Es que el niño... ¿El niño es aburrido? No, pero es que... Y la gente te dice... Hombre, si eres muy malo flexible metabólicamente y encima tienes un hígado graso ¿qué te voy a decir? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué te voy a dar para beber el fin de semana? ¿Qué quieres beber el fin de semana tú? Dame la respuesta. Y lo bebes y ya está. ¿Cómo debe ser la pirámide de la salud? Este tema es bastante interesante. Ya Saray ha establecido que las pirámides nutricionales pues bueno... Bueno, pues... Yo os puedo hacer pirámides nutricionales como se han hecho hasta ahora. Manejadas por la industria alimentaria. Manejadas por el poder pues de nuestra cultura. Lo que más producimos hay que poner. Si aquí produciríamos 40.000 cervezas al día pues hay que poner la cerveza por algún sitio. La ponería abajo, claro. Hay que haber cervezas por lo que hay. Aunque sea, digamos... Hay que justificar que 5 cervezas a la semana no son buenas. Y si fabricamos... Yo qué sé... Pues... Antes fabricaban... Los fabricantes de tabacos pues llegaron a... A encontrar beneficios del tabaco. Es normal. Si yo fabrico tabaco encuentro beneficios. Si yo pago a los científicos y les forro de dinero van a decir que hay 5 beneficios en el tabaco. Es que lo van a hacer. Ellos van a hacer lo que el que paga dice. Pero yo os voy a enseñar las verdaderas pirámides nutricionales. Las del século. Esto sería para mí tan fácil como hacer una pirámide por ejemplo con un guiapado. Y decir lo que tiene que hacer en la vida. Pero bueno. ¿Sabéis lo que son las pirámides nutricionales? Me imagino que sabéis todos, ¿no? Son gráficos en forma de pirámides que te dicen lo que tienes que hacer como yo fervo de címenos. Y esta pirámide la pongo porque me encanta. Me encanta pues porque porque soy un poco digamos a veces revoltoso. Me encanta la polémica. Esta pirámide pone abajo ese en Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 2007. O sea en 2007 está al lado en 2007. Y esto hay una cosa que me gusta y es que el niño tiene que estudiar poco. Ocasionalmente. ¿No lo veis? Ahí. Eso no lo puse yo. Eso lo pusieron los los que han hecho las pirámides. Los especialistas. ¿Por qué? Porque un niño tiene que moverse mucho. Un niño tiene que jugar y desarrollar su inteligencia dentro del juego. Eso sí es lo mejor. Que van a estar seis horas los niños estudiando y otras seis horas haciendo tareas. Doce horas al día un niño de eso y luego con mochilas de no sé cuántos kilos. Eso es bueno. Pues por lo tanto dije, hombre lo único bueno de esta pirámide es lo de arriba. Hay que poner un estudio a la altura de los chuches más o menos. Lo que ocurre es que los niños tienen que estudiar concentrados. Si un niño va con toda la escuela y hace lo que tiene que hacer luego tiene que estudiar pero como van a dormir luego tienen que ponerse a hacer lo que no han hecho. Entonces en la base de la pirámide abajo pone lo que más hay que hacer que sería moverse más beber agua y luego poco a poco vienen cosicas. Ya veis que luego pone ahí consumo de panes y harinas. Eso es lo que ponían. Entonces la gente está confundida. Si en las pirámides nutricionales aparece el pan como en la base de la pirámide también aparece en el pienso en la pirámide de los leones de circo. Es que somos leones de circo no de selva. Pero si hay que vender esas cosas. ¿Desde cuándo el ser humano come estas cosas? ¿Desde cuándo? Es que ahora no tenemos patologías que ahora antes el ser humano había 30 años, 40, desnudo por ahí por la tapuerca. Pero bueno, te va a poner a ti de la tapuerca 40 años. ¿Sabes lo que haces? En tres días te mueres. Bueno, pero al margen de eso en la base de la pirámide acordaros de esto no deben aparecer alimentos. Deben aparecer elementos. Elementos que tienen una demostración científica de que son saludables. De que mejoran la salud. Hablaremos de ello. O sea, que hay algo que predomina al alimento. Digamos que si estás mal emocionalmente no puedes hacer nada. Primero tienes que solucionar ese conflicto. Si hay mucho estrés no puedes hacer nada. Primero tienes que saber gestionarlo. Es que hay algo que domina. Si duermes muy mal y te levantas muy cansado no puedes hacer nada. Por mucho que comas no te vas a terminar encontrando bien. Hay que solucionar ese problema. Digamos que hay una base piramidal que no es alimento. Y luego a medida que vas subiendo aparecen los alimentos más importantes del ser humano. Y a medida que te acercas a la cima aparecen alimentos bueno, alimentos productos prescindibles. Es decir que si no los tomas mejor. Alimentos de menor relevancia y al final en la cima, cima, cima alimentos productos que están acostados científicamente que hacen daño que dañan la salud. Por eso es el consumo ocasional. Vale, vamos a coger al caballo y ahí pone, a ver a la izquierda arriba ¿cuántas cervezas le daréis al caballo a la semana? Más o menos. Más o menos. Y el fin de semana. Y el día de reyes. Bueno. El caballo ¿cuántas pizzas como viene ahí le daríais más o menos? Digamos que el caballo y os pongo lo que tiene que comer y lo he puesto más o menos a la derecha mucha hierba arriba a la derecha aparece la hierba que luego tengo el caballo tiene que ir a pastar y luego le he puesto pues la paja el forraje y luego el maíz y las zanahorias digamos que las zanahorias es su chuche ¿cuántas zanahorias le daríamos al caballo? Ocasionalmente sí pero no todos los días pero no galletas le daría zanahorias y también al niño le daría zanahorias Bueno es un mamífero si le damos más cereales y los ponemos así que es lo que nos pasa a algunos de vosotros A ver a estos caninos ¿qué le debemos hacer? ¿qué tenemos que hacer con el perro de la derecha para curarlo? Digamos que vienen los perros vienen del lobo tienen los mismos dientes ¿qué hacemos con el perro de la derecha? Yo tengo una solución no es quitarle pienso y darle menos es pasar que pase una temporada con nosotros 6 meses que aprenda a vivir como ha vivido siempre toda la vida no en los últimos años se ha estado con el hombre y menos este que habrá que ver cómo está el dueño que será igual que él entonces mira quizá la base de la pirámide de la salud sea parecida en todo el ser humano quizás tenga que ser parecida en el ser humano y en los animales es decir hay que moverse eso lo recomiendo yo a cualquier bicho a cualquiera es decir que yo las escaleras las estuve siempre andando no utilizo el ascensor tengo piernas y habría que ver una multa de 100 euros al que vive en un segundo utilizando el ascensor bien gestionar el estrés a todos los bichos eso estar mirando a ver si me come el lobo bueno ojalá no mira tanto el lobo y estar más tranquilo y puedas dormir controlar el peso hombre las articulaciones nuestras a veces no están diseñadas para soportar mucha carga socializarse es bueno tener compañía no estar comiéndote la cabeza a tu sobrino como cualquier bicho es bueno socializarse le diría también a los monos a los lobos y a cualquiera y a los caballos equilibrio emocional importante cuando tienes una separación o una muerte de un ser querido o lo que sea pues no estás bien descansar reparador bueno este ya en los que no duermen bien hay que hacer protocolos para que duerman mejor igual ahí hay que hacer algo nutricional y otras cosas que no son nutricionales pero hay que descansar bien beber agua eso vamos yo ya me he bebido una botella pero beberé otra enseguida tecnologías croniales adecuadas no lo mismo tomar rebozados que tomar alimentos por ejemplo a la plancha o el vapor alimentos ecológicos eso está muy claro si yo os pongo ahora mismo un alimento que tiene muchos pesticidas yo creo que no espero que me elijéis el que no si tuviéramos la posibilidad mejor tomar la menor química posible ante dos alimentos el que menos química cienga siempre si podemos hacerlo o sea que lo que utilizamos aquí es una base en la que no hay alimentos todavía tan solo elementos ahora vamos ¿cuál debe ser la primaria de un ser humano? analicemos un poquito estas variables mirad aquí hay ciertos alimentos bebidas productos a ver si yo os diría voy a decir solo tres ¿dónde colocaríais por ejemplo al agua? ¿arriba o abajo? ¿contestad? abajo muy bien habéis aprendido la lección ¿dónde colocaríais a las frutas y a las verduras? abajo vale ¿y dónde colocaríais por ejemplo al aguacate? ¿y dónde colocaríais por ejemplo al pan? bueno depende para quién digamos que ahí habría que hacer si somos deportistas si no somos deportistas si tenemos tripas si no tenemos tripas si estamos con celiaquía si estamos con problemas intestinales habría que analizar desde luego que abajo no arriba para algunos sí un celíaco arriba lógicamente pero para un deportista quizás no igual hay que estar en el medio hacia abajo y nosotros en el medio hacia arriba ¿dónde colocamos por ejemplo la leche con galletas y con la cauda? está claro eso sí ¿dónde colocamos las cervezas? bueno ocasionalmente digamos de consumo ocasional ya os diré que bebidas ocasionalmente diariamente no ¿dónde colocamos las carnes los pescados y los huevos? y así con todo bien los refrescos ni os cuento eso no hace falta ni nombrarlos a ver ahora vamos a ver elementos ¿dónde colocamos el fumar? arriba ¿dónde colocamos por ejemplo el correr? y por ejemplo el ver la tele de pantallas cercanas ¿cómo es ahí? vale ¿dónde colocamos el bebé los fines de semana como esos chabalitos? el socializarse como señores separan el hacer el amor ¿dónde lo colocamos? arriba o abajo igual tenemos que hacer más de lo de abajo ¿no? lo veis claro ¿no? ¿qué veis más sano? ¿fumar o hacer el amor? ¿y con qué tenéis más pudor? ¿acaso nos da vergüenza ver a una persona fumando en la calle de 16 años? yo se les vería haciendo otras cosas y diría a ver, están bien mira qué bien se va pasando pero fumando no va bien lo que pasa es que tenemos dos rombos en la cabeza igual deberíamos hacer más de lo de abajo que es natural en cuanto a los alimentos en cuanto a los alimentos bueno no vamos a hablar de los alimentos de lo que son alimentos los verdaderos alimentos del ser humano ahí los tenéis con eso vale para vivir no hace falta más ya los tenéis al igual que al caballo solamente le hace falta la hierba al delfín los peces y al lobo los huevos o la carne a nosotros con esto nos vale verduras y hortalizas grasas adorables frutos secos y pescado y huevos soluciona el problema ¿vosotros pensáis que habría carencias nutricionales si tú les das a esos chavales que os he puesto el tercer mundo para desayunar una tortilla de setas por ejemplo y para almorzar unos frutos secos y para comer unas verduras salteadas con salmón por ejemplo y para merendar igual un aguacate con sal y para cenar una ensalada mixta por ejemplo con yo que sé con unas sardinicas ¿pensáis que habría deficiencias de algo? ahora el que come así está súper fino así sin grasa con la piel le grasa la piel le cogerías aquí la grasa del pecho y el culo y te tendría la misma bueno pero igual es un poquito aburrida esta comida entonces subimos un poquito más también se pueden incluir estos alimentos carnes magras crustáceos y mariscos verduras fermentadas que son las verduras fermentadas tienen mucha capacidad enzimática tienen mucha capacidad enzimática y otra serie de cosicas que vienen muy bien a nivel antioxidante pero la verdura fermentada como tenemos una salida que no masticamos y hay poca enzima digestiva debido al tipo de alimentación que dijimos que es muy moderna una alimentación muy contaminada y al tipo de cómo comemos en dos minutos pues igual la verdura fermentada va bien los yogures naturales el kéfil que aportan bifidobacterias y el requesón que tiene una proteína de suero de la leche que la proteína de suero tiene mucha aminoácido ramificado digamos que bueno podríamos comer pues esto más esto ya tenemos todo pero como nos aburrimos damos un paso más arriba frutas legumbres embutidos magros sirvas aromáticas y especias ¿por qué pongo la fruta ahí? hombre el que tiene hígado graso la frutosa no le va bien la gente tiene tripa la fruta no le va tan bien digamos que Nadal come la fruta durante el partido o después pero no a todas horas digamos que la fruta hay que ver qué tripa tenemos para mí la verdura es muy sana un licuado vegetal pero la fruta a ver a quién sí a quién no como costumbre en invierno no los que tienen mucha grasa porque generamos picos de insulina pero bueno al margen de eso la legume tiene muchas cosas buenas también tiene mucha proteína un buen perfil de hidratos de carbono mucha fibra buenos minerales también está bien la legume para gente de metabolismo si la persona está con mucha tripa mejor que tomar el cachofo hasta que tome lentejas todos los días bueno las especias y herbas aromáticas pues tienen muchos antioxidantes son antiinflamatorias analgésicas o sea se pueden utilizar también en las comidas que mejoran y tienen patrones antiinflamatorios y luego bueno sigamos subiendo cereales integrales féculas bueno el que está tiene una actividad muy alta sí chavales en época de crecimiento deportistas gente fibrosa gente delgada pues podemos darle mijo arroz amaranto quinoa todo eso perfectamente ahora el pan en arroz y la pasta el que tenga tripa pues arriba en la puta leche queso otro lato de mantequilla carnes grasas bueno prescindible si no lo tomo mejor cereales refinados harinas alimentos procesados altos engrasas lúcidos los prescindibles si no lo tomamos mejor no pasa nada por lo demás estas cosas no te van a dar mucha vitalidad azúcar azúcares industriales chuchería refrescos bollería bueno alimentos con mucha química y harina pues si los quitas mejor a veces comemos demasiados rotuladores esos que yo cuando hago las dietas a veces pongo los rotuladores así nosotros necesitamos que el yogur tenga ese rotulador para pintarlo nos comemos ese colorante pero aparte también los aromas y aparte también los aromas nos comemos los potenciadores de sabor y aparte también pues los eduladorantes queremos química vamos queremos convertir un alimento en un producto decolorido un agua de color amarillo brillante o azul potente y con sabor a macedonia por ejemplo queremos eso la pirámide de la salud más o menos sería esta una pirámide que es normal no está personalizada ¿por qué? pues porque no todo el mundo debe comer lo mismo si nosotros viviríamos aquí por ejemplo con yo que sé con Cristiano Ronaldo pues tenemos que hacer su pirámide en función de su gasto y si vivimos con una persona que tiene mucha obesidad haremos otra pero la pirámide normal de un ser humano de entrada es esta antes teníamos un movimiento daros cuenta aquí en las transparencias arriba cómo vamos evolucionando y en la parte central vemos que antes pues éramos más duros teníamos más densidad ósea porque nos movíamos más teníamos más huesos más duros ahora mismo somos más frágiles comparativamente con ellos aquí hay dos tipos de clientes dos clientes míos una persona que depende más de los carbohidratos que es Vicente el de arriba y una persona que depende más de las hortalizas que sería Santiago el de abajo el cual aparece en el artículo también por lo tanto ellos tienen que tener dos pirámides diferentes porque el de arriba Vicente necesita más carbohidratos y no se queda muy delgado y además es una persona que se mueve mucho en cambio Santiago pues no porque le das la pirámide de Vicente y le ponéis mordito hay que ver cómo estamos ahora si vosotros os quitáis la camiseta y estáis como el de arriba pues coméis cereales ahora si vosotros os quitáis la camiseta y estáis como el de abajo pues coméis más hortalizas hacia la práctica quien la sigue la consigue tampoco velar de los subcapitulos de aquí hay unos cuantos pero bueno digamos que la obesidad estos son los tintes que nos dicen la obesidad ha sido epidémicos en todo el mundo pero fundamentalmente en España las cosas son problemáticas es decir se prevé que para el 2030 27 millones de españoles tengan sobrepeso o obesidad se calcula que más o menos el 80% de los hombres y el 55% de las mujeres ya estarán pero es que esto se dice y no se hace nada luego se permite poner dos pulmon turrones en los supermercados o sea que el gobierno dice cosas serias y luego no hace nada multa al supermercados que ponga esas cosas que ponga al contrario uno por dos o sea pagas dos y te llevas uno ¿es difícil tratar la obesidad? nos transmiten que sí nos dicen que es difícil pero eso es mentira nos dicen que sí porque todos lo tenemos que tratar es difícil si no no hay negocio es decir hay que tratar es verdad que si has fallado mucho a lo largo de la vida es más complicado es verdad que si eres mujer como las mujeres tienen más hormonas lipogénicas estrógenos progesterona pues es verdad que tiene un poquito más de dificultad pero hace cuanto más dificultad tengamos tenemos que ser un poquito más serios pero es más difícil tratar la obesidad hay casos el tiempo que que tardas en revertir una obesidad va a depender un poquito pues de tu primero pues eso de tu metabolismo de tu actitud de tu tolerancia alimentaria de tu flexibilidad metabólica pero sobre todo hay un factor uno solo predisposición personal ser cabezón no voy a ser esto y lo consigues quien la sigue la consigue hay que tener la mentalidad del bombero quiero ser bombero pues esa mentalidad te lo aplicas en la nutrición Santiago Romero logró bajar más de 40 kilos en menos de un año esto también su suegro el suegro de estos dos antes pesaban los dos más de 115 kilos Alfredo Zavalza pues quería cambiar su cuerpo y entonces modificó a través del ejercicio también pero es que también hacía ejercicio siempre ha hecho ejercicio lo que pasa es que cambió mucho la nutrición este es otro ejemplo trabaja en la Nissan es un chico que ha modificado mucho su hábito también he cogido a un chaval de la Nissan que ha bajado de 129 kilos a menos de 80 Gabriel en 6 meses en 6 en 200 días logró bajar más de 30 kilos de peso un adolescente que este lo tuvo hace año y medio más o menos y luego lo más importante aprobó todo cuarto Chari Torres es compañera mía yo llevo la Naita pues Chari Torres vino con un peso más o menos de 78 kilos y un año y medio estaba en 53 48 años tenía bueno y este es un caso muy excepcional porque hay un vídeo que he puesto sobre él es un vídeo yo llevé a un chico dueño de una empresa de cocinas y fue muy bien Oscar Rudman bajó un montón de kilos no sé cuántos ahora mismo y me trajo a este chico que era muy gordito y en 4 meses pues ha bajado más de 30 kilos y está genial hay el vídeo lo que ha mejorado su glucemia su tensión lo explica perfectamente el cambio de hábitos es importante es decir que hay que intentar que hay gente que tiene más susceptibilidad a coger peso pero es muy importante que uno tenga la mentalidad de que va a hacer un cambio como han tenido todos ellos porque la gente siempre culpa a lo demás culpa a la edad al sexo a la sociedad a la industria alimentaria a los políticos al marketing a los medios de información a su maldita fuerza de voluntad a su genética y eso es mentira la culpa solo es tuya no hay demás en fin que solamente puede ser uno consigue lo que quiere si está dispuesto a cambiar de hábitos hay gente que le digo ¿has hecho dietas? y me dicen muchas muchas entonces tiene que estar más fino que el copón es decir y la gente tiene eso quieren ver esto quieren una solución definitiva como la gente esta reacia cambia lo que quiere hacer es que alguien le dé una pastillica que le funcione para todo es decir ya hasta para funcionarse actualmente quieren pastillas vamos quieren una pastilla que me quite la grasa quieren una pastilla pues no va a haberse nunca nunca lo va a haber porque las pastillas tienen mucho efecto secundario cuanto más eficaz sea una pastilla más efectos secundarios tienen si yo tendría que dar una pastilla muy muy eficaz para alguien que quitarse la obesidad muy fácil en una pastilla concentradas miltenias de la trama te la tomas ya ves que nada te quedas te llenas de bichos pero no te preocupes que de algo te vas a quedar pero tienes efectos secundarios cuanto más hormona tiroidea te metas mezclados con anfetaminas más adelgadas sí pero más secretos secundarios tienes porque somos reacios a cambiar de hábitos educación nutricional no hay otra alimentarse con sentido común te lo dice todo ¿por qué? porque aporta la información suficiente para perderse y estar mejor para afrontar el cambio de hábitos con información coherente con la polémica de que no está porque yo no estoy influenciado ni por la industria alimentaria ni por la farmacéutica o sea no hay ningún tipo de manipulación todas estas personas aquí que están ahí cambiaron sus hábitos y al final no solamente les cambió el cuerpo aquí hay deportistas y no deportistas les cambió la forma de vivir y la energía y no es difícil lo que ocurre bueno son gente que me han dejado a hacerles fotos claro que es que si no es difícil de ser todos hemos DM a a chau 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 chau